bienvenidas cómo están excelente viernes hoy estamos realizando una greca a una servilleta mediana de rosas tenemos una rosa amarilla y una rosa rosa en las orillas está un poco blanco y como la greca no da todo alrededor decidimos ponerla solamente a los costados es una greca de corazones la pusimos en color negra y la puntilla es de color blanca aquí las vamos a enfocar un ratito para que la puedan sacar y realizar es una servilleta mediana y el gráfico el dibujo la greca la tengo aquí en la libreta es muy sencilla y muy muy fácil empezamos con tres puntos individuales 1 2 3 realizamos una pareja de dos nuevamente una pareja de dos uno individual y realizamos una pareja de dos nuevamente y aquí ya hace unos cuernitos para ambos lados para formar el corazón y así vamos realizando aquí también lo vamos a enfocar un poquito para que lo puedan sacar y tomar captura y comenzamos en esta parte de aquí de la tela yo conté para dejar el mismo espacio entre entre la orilla de la tela y la rosa para que quede el mismo espacio es el espacio es de 40 puntos y el dibujo el que ya le colocamos tiene nueve puntos deje 15 puntos con un puntito 15 puntos más un puntito para que quede bien centrado en ambos lados y lo mismo vamos a realizar en este lado también ya contamos y tiene los mismos puntos 40 y dejamos 15 puntos con un puntito aquí estamos realizando ya la greca comenzamos con los dos puntos juntos una pareja de dos aquí ya nos vamos a regresar para terminar de cruzar esta greca si gustan la pueden realizar avanzar rápido y está muy bonita y elegante voy a continuar formando los demás corazones y ahorita les muestro el resultado final de esta servilleta este es el resultado final de esta servilleta ya con las grecas a los costados me encantó como quedó es una greca fácil rápida avanzas en estos ramos de rosas la puntilla también está muy bonita y ya nada más lavarla y plancharla para que quede presentable es una servilleta mediana y nuevamente les comparto el gráfico de la greca para quien guste realizarla aquí la voy a poner unos segundos para que le tomen captura y la puedan realizar gracias por acompañarme les mando un fuerte abrazo pasen un excelente fin de semana que les vaya muy muy bien y nos vemos la próxima semana adiós ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!